Yo he seguido exportando a los compañeros docentes, a los directivos, a que las escuelas no pueden estar solas. Hay que estar al pendiente de ellas, hay que estar como personal administrativo dándoles vueltas, vigilándolas. No podemos dejarle todo a la autoridad de seguridad pública porque es un compromiso de todos. Entonces no podemos decir o lavarnos las manos como autoridades educativas de decir no es mi responsabilidad estar vigilando una escuela. Es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de la sociedad, de las instituciones educativas y de seguridad pública. Entonces los invito a trabajar en conjunto como vecinos que estén al cuidado de las escuelas, que si algo ven que no es normal, que hay gente que está rincándose las vallas o las bardas, que están quitando mallas sombras, pues que luego, luego den aviso a las autoridades.